En el capítulo anterior ¿Oye, si se fue o qué? Ah, ya lo viste, ya lo viste Bien, bien, me alegra que lo hayas visto No estoy loco entonces A ver, a todo esto, a todo esto, primo ¿Para qué son los Rubís y el Lámbar? Para negociarlo con el viejito este Ah, ¿sí? ¿Eres tú, Thor? Thor Señor comedor de cabras, eres tú ¡Ahí viene! ¡Hola, bestia! ¡Ah! ¡No! ¡Lo tenemos viendo en contra! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no Sí, acá está Navaja abisal Arpón abisal Y está baratísimo, primo No sabes, está baratísimo Con decirte que está tan barato Que ya me voy a hacer el arpón A la de ya No, este arpón se arroja, primo, nada más Eso es todo, eso es todo ¿No más? Vámonos, primo A estrenar esta cosa Si no me equivoco Esta es la ruta por la que entramos Ahí está la cripta, mira Ya la vi Sí, sí, sí Entonces vamos bien, ¿eh? Esta es la ruta por la que habíamos entrado Donde yo me volteé Donde choqué De hecho, mira, todo ocurre Dejabú, dejabú Está muy grandote este bote, primo Espérame Déjale, libero acá Ahí está Aguas que hay una sanguipuela ahí Justo en la orilla A mí me están haciendo bolita la sanguipuela Vámonos recio, primo Vámonos recio Me voy a quitar el arpón Porque pues ya Ya para qué lo quiero Ahorita ya no hay serpientes aquí Escúchale, no veo nada A ver, yo te alumbro Yo te alumbro mientras tú le picas Aquí llegamos a nada A ver Para nosotros mejor, primo, ¿eh? Si solamente hay hierro Y ya Debo decir que para nosotros mejor A ver, píjale Creo que ese no lo vas a alcanzar Me canso, ganso, primo Me canso, ganso Tú no sabes el ingenio del mexicano, primo Ahora imagínate Un mexicano vikingo De por sí el mexicano es ingenioso Y luego súmale vikingo No sabes lo que dices, primo No sabes lo que dices ¿Acá no hay nada? Dime que hay algo Tampoco No, pues ya es todo Ya es toda la cripta Tampoquito que nos faltaba Ya ni la vuelta, chat Ne, 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 ne Bueno Vamos a guardar aquí ¿Cuánto traemos? Uno, dos, tres stacks Veinticuatro de metal negro Que lo sueltan los, los, los Los enanos esos Pues este se va para la casa, ¿no, primo? Este se va para la casa A menos que quieras explorar Y buscar a ver si vemos otra cripta Que no creo A ver, pues yo voy a seguir la ruta Que habíamos seguido Si la encontramos Pues será aquí de paso, ¿eh? Porque voy a seguir exactamente la misma ruta A la víbora, víbora De la mano, de la mano Dale un poquito como por acá Es que yo me acuerdo que como por aquí fue donde hicimos Mira, tenemos que bajarle todo con flecha Y el último con arpón O a puro arponazo ¿Cómo está ahí el asunto? No, tú dale un arponazo y ya con eso Mira, tú le atinas un arponazo Y el barco hace el resto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está la pastarra Ya la vi, ya la vi, ya la vi No le dispares, ¿eh? No le dispares flechas Le das con el arpón Ya Dale, dale, primo ¿Le atinaste? No No me deja aventarle Mira No me deja aventarse la prima ¿Qué pasó? ¿Cómo que no te deja, primo? No me deja, mira Tiene toda la vida, ¿eh? Ya la traigo, ya la traigo yo Ah, yo la traigo Ya la traí Ya Por eso no te dejaba, primo Porque le estabas lance y lance Tráetela, tráetela, primo Tráetela Tráetela, la muy desgraciada, primo Méndiga, no sabes con los psicópatas que te metiste No sabes con qué clase de locos te metiste Méndiga, serpiente del demonio A ver, tenemos que irnos a otro lado que no sea la llanura, ¿eh? Porque la llanura está peligrosa A ver, te nos sale otra, primo Sí, mosquito, 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 mosquito Vete, vete Estoy completamente desprotegido, primo Voy, 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 voy En eso estoy, en eso estoy No se animó, no se animó No se animó, Debray No traí con qué, no traí con qué A ver, veo goblins ahí en la costa No manches, traemos una méndiga serpiente jalando en el bote, primo ¡Ay! Tierra, tierra, tierra Quiere irse, quiere escaparse de nosotros Ya ni siquiera hace la lucha por, ya ni siquiera hace la lucha por morder el barco, ¿eh? Ya lo único que quiere es irse Aquí, aquí, yo creo que este es un buen lugar No veo mosquitos, no veo goblins, no veo nada Te bajas, primo, te bajas No, primo, hay mosquitos a tu derecha, primo Ah, sí, a tu derecha Sí le metí una mordida, sí le metí una mordida al tiro No, vamos a tener que buscar un, un, este, una planicie o un bosque negro Primo, se me está acabando la energía ¿Se te está acabando la energía? A ver, me toca Ya se te acabó ¡La soltaste, primo! ¡No! ¡Primo! ¿Qué pasó? No, y ni cómo perseguirla, vamos viento en contra Nene, primo, nene ¿Qué? A mi derecha ¿A mi derecha? A tu derecha, primo Sí, a tu derecha, mira Pues hay agua A tu izquierda, perdón ¡Ahí está! No, ahí está, ahí está, ahí está A ver, avienta ¡Ah, agua! Mosquitos, se está peleando con los mosquitos ¡Aválgame! Ahora resulta ¡Jálala! Vas, primo, cómete una sopa de verduras y ya, jálala Ahí das, luego Eso, tráetela Tráetela, primo, tráetela Ni se te ocurra contarla, ¿eh? Es tan cudo, ¿eh? Sí, 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 ya lo vi Te voy a desprotegido Solo te... Te va a matar, te va a matar Te voy a matar, primo Primo, el zancudo Ah, no te bajó nada Ah, sí aguanta Sí aguantas, no te bajó nada ¿A dónde la vas a llevar, entonces? Pues a tierra, obviamente Ah, me volteo, primo Déjame volteo Ahí voy Se está peleando con el zancudo Entonces, si estás bien comido, ¿verdad, primo? No, line block Line block, line block, primo Se rompió la línea Rompió la línea Oh, vamos de nuevo Vamos de nuevo Esa méndiga serpiente Necesito ese trofeo en mi pared Ahí está Se sigue peleando con el mosquito ¿Qué onda con el mosquito, primo? A ver, déjame ver si le puedo atinar un... Un flechazo al mosquito Así a lo pro Pues ya, arponeala Ahí mero ¿Vas a ti, dale? No, se regresa Se está peleando Pero lánzale ¿Por qué no la lances? Porque está hasta atrás Muy atrás de nosotros Ahí viene, ahí viene ¡Asú! ¡Oh! Ahora sí me bajó mucha vida, primo Ya Nah, todavía te queda más de la mitad, primo Irala Allá está, primo A tu izquierda Ya, ya, ya La veo, la veo, la veo Voy, voy Y viento a favor, eh Viento a favor Venga, la pescas, primo Y en cuanto la tengas En cuanto la tengas, fuga ¿Ya te comiste tu sopita? Me la acabo de comer Para que tengas mucha energía, primo Mucha energía Venga, venga, venga No se nos va a escapar Esa desgraciada, eh Está escapando, eh Está escapando, primo Vela, vela, vela No se nos escapa No, ya tiene miedo, primo Ya hace las sábanas Ahí mero, primo ¡Tuya! ¿Le diste? ¿Le disparé? ¿Le disparé? ¿No hizo nada? Bueno, ahí viene Ahí viene, ahí viene Dale, dale, dale Dale ahí, primo ¡Ahí está! ¿La tienes? ¡Uh! Serpiente jarto Venga Ahí está Nuestra ¿A dónde nos la llevamos? Regresar, si quieres Al pantano, primo Porque no sé si Vaya a aguantar hasta allá Yo es O bueno No sé A ver Voy a ir por aquí Derecho Es que no hay tierra cerca, primo Solamente el pantano Pues sí, ni modo Al pantano Pero es que en el pantano A ver A ver qué sale A ver qué sale, primo Vamos al pantano A llevarla al pantano Y a ver qué sale ¡Bendiga! Creo que no debo de moverme Line broke Line broke No, 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 no Vamos, vamos Voy a vuelta, doy vuelta Doy vuelta, rápido Nada más que el bote Ya casi está media vida, eh Ahí enfrente Justo enfrente Ah, sí, ya la vi Lo malo es que hacía puro remito Está difícil, eh Mira, se quiere ir para allá Y yo la rodeo Para que no se rompa el de este Y cuando quiera venir por nosotros Ajá Dale Ahí mero Ahí mero Este es el momento de jalar La sigues teniendo, ¿no? Sí, sí Sí, sí, sí Venga, sigo teniendo Así es, primo Así es Así es este asunto Uh, le está metiendo unos Sí, sí, sí Le está metiendo unos fuertes, eh Y fuertes Eso es Eso es Ya mero, primo Ya mero Te bajas Te bajas y te la llevas al agua, eh Digo, te la llevas a tierra Te bajas corriendo No importa que haya slimes Lo que haya, primo Tú vas Y te echas a correr Lo más adentro que puedas Del pantano Para que se muera esta quija Pero no la dejes en agua Por lo que más quieras No la vayas a dejar en agua Ok, ok Ya vamos llegando Ya vamos llegando Aguas, primo Aguas Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe Se rompe No Ahí viene Jálala, jala Jálala, primo Jálala Jálala Uy, la va a romper Vas para adentro, primo Vas para adentro Salta a tierra, salta a tierra Salta a tierra, primo Ya salta a tierra, ya salta Yo aquí me encargo de los esqueletos Slime broke Y estaba en el agua todavía O sea que Lo que sea que la tenía atorada Ya se le zafó Ahí me voy, primo Ya me voy Porque no te subes No, espero No te subiste Tú vete, primo Vas, 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 vas Si no puedes Ya no vuelvo a pasar, primo Si no puedes Ya no vuelvo a pasar No estoy muriendo No estoy muriendo Slime, slime, slime Aquí ya no lo voy a mover Y aquí ya se frenó Vienen los drogos Vienen los drogos, primo Muevele, muevele Se va a subir al bote Se va a subir al bote Este desgraciado No, todo por andar Dispirando al... Ah, chocó con el... Eh, baboso Dale, lo acabamos de reparar Y ya me lo fregaron Otra vez por tu culpa Debra, ya ves No por no subirte Ahí está, ahí está, ahí está Primo ¿Qué andas pajareando tú? Por acá Ay, no, man Ya me viene allá enfrente Por eso A ver, ahí va Ahí va, ahí va Ya estás, primo Ahí está Serpiente Jarpun Vámonos Otra vez le mormen Me llevan Primo Pilas, primo, prima Primo, primo, primo Porque voy derecho al pantano Y va a seguir mordiendo Porque... No, y es que aparte De la mordida Le mete topes, eh Como que le rozan Las púas al... Al bote Y también le hacen daño Bájate, primo Del lado de donde tienes La línea Para que no se atasque Con él Viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, ahí vamos derechito, eh Vamos derechito Voy a tratar de llegar A donde mismo Donde estábamos Para que no haya enemigos Ni sanguijuelas Ni nada Aguas, primo Porque está jalándose, eh Viene, viene, viene Viene, viene, viene Va a rugir Ruge, ruge, ruge Ahí bájate, primo Ahí voy a... Voy a orillarme Y en cuanto toque tierra Te bajas, primo Ahí es slime, primo No, slime Pero... Corres, corres, corres Ahí creo que ya puedes, eh Yo me encargo del slime Yo me encargo del slime, primo No, tranquilo Es más Me voy a chutar también A la mendiga A la mendiga serpiente Eso, primo Vas bien, vas bien, vas bien, eh Vas bien Vas bien, primo Buenísima, buenísima En eso estoy En eso estoy Quépate la espada, porquería No Serpiente, serpiente, esquipo La tengo Disparale, primo Flecha, flecha, flecha No, el mendigo slime Se me atravesó en la flecha Tómala Tómala Se murió Corre, primo Corre de los slimes Corre, corre, corre Yo me encargo, yo me encargo Corre, corre, corre Me te envenenan y te maten Yo traigo poción de veneno Pues yo también traigo Pues póntela Me la acabo de poner, sí ¡Yúbole! Soltó de todo, primo Soltó de todo Sí, sí veo Escama de serpiente Tómala Carne de serpiente Y trofeo Trofeo, primo Trofeo de serpiente No sé, es que lo activé Pero bueno Muy bien ¿Está bien? No me quejo Serpiente cazada, primo Nueve escamas ¿Ah, sí? Sí Nueve escamas Le sacamos a esa mendiga Serpiente de serpiente? Oye, ¿cómo cuesta, eh? ¿Cómo cuesta pescar a la serpiente? Yo pensé que iba a ser mucho más sencillo Gracias por los GG's, mi chat Lo hicimos Lo logramos Lo logramos, chat Pescadísima la serpiente Dirán ustedes Epsilon, ¿por qué no la matas en el mar? No era más fácil agarrársela a flechazos A ver, sí se puede matar en el mar Pero solamente te dropea la carne Porque su carne flota Pero el trofeo y las escamas Se hunden a la casita Entonces nos encontramos a su papá Y si nos encontramos a su mami Mejor, ¿eh? Mejor Por mí está bien Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad y cazaserpientes Ahorita mismo estamos en el mendigo océano Y podría salirnos otra mendiga serpiente Aguas que acá hay Slimes ¿Nos vayan a brincar? Sí funcionó Un drogo Llevo jalando a un drogo, prego Ahí va, prego Mira, va abajo del bote Oye, ¿puedo conducir mientras Mientras lo jalo? ¿Funcionará con un troll? ¿Con qué? ¿Quieres jalar? A ver, jálalo tú ¿Qué? ¿No le diste? A menos ¿No le diste o se te fue? No, ahí está mirando Ya lo vi Ahí viene No manches, prego ¡Loma! No, el bote, primo Bájate Bájate Ay, me va a matar, primo ¿Cómo crees, primo? No Primo, primo ¿Te mató? Estoy en un hoyo, primo, también Pica, pica, pica hacia abajo Úndete más, primo Úndete más Úndete más, primo ¿Te mató? Estaba 18 de vida El error que yo cometí, primo Cuando me quedé atrapado en el hoyo Fue no haber picado más hacia abajo Tendría que haberlo hecho Y hubiera sobrevivido Espera, espera Quédate en la casa Quédate en la casa Esta cosa sigue atacando el bote Lo mato Me deshago de él, primo Agarro tus cosas Las pongo en el bote Y me voy con tus cosas Tiruriru Estoy peleando contra el méndigo Troll No va a ser pasada ese jalón que le di Se vio Se vio bien bonito, primo Se vio bien bonito Pero en corto le empezó a pegar al bote, viste O sea, no perdió tiempo ese méndigo troll No se la pensó, primo No, no, no Ya me lo reventé F en el chat Un EF por Debray, por favor, chat Moraleja Nunca jalar un troll Estando en un barco Listo Ya estamos aquí Pongo, pongo, pongo Ahí está Tres Casi tres stacks de hierro Nos alcanza Pareceme que ya nos alcanza para las armaduras Mala Sígueme Mala Primo ¿Qué pasa? ¿Y la siembra? Yo lo quité todo Lo acabo de quitar Cuando venía Ah Que no manches Ya se lo pelaron todo Ponelo Ponelo, primo Ponelo Quiero ver cómo se ve esto Pon una Andale Estaba pensando Eso es todo Échale Estaba pensando así lo mismo Hombre, pues sí Grandes mentes, primo Grandes mentes Armadura de escamas de hierro Por dos Me pongo, me pongo Me pongo, me pongo Mírame, mírame Esplandeciente, primo Y ya con esto ¿Cuánto tenemos de armadura? 37 Venga, no está mal No está mal Yo voy a hacer lo siguiente No sé tú Pero voy a agarrar Mis mil de oro Y vámonos a la tienda, primo Vamos de compras, primo No lo merecemos A ver, vamos a chiquearnos Vamos a chiquearnos un poco Y nos vamos a la tienda De compras ¿Quién viene de compras, chat? Con nosotros Hace mucho tiempo que no entrábamos a este portal Oye, nomás venimos para acá Y suben los FPS Bien bonito Well, hello there Hello there Vender Tiene un botón de vender, primo ¿Dónde, dónde? 16 rubies por 320 de oro 950 cuesta Quien lo Quien lo Le concede A quien lo lleve una fuerza De sobrehumana Se lo voy a comprar Oh, te lo pones Ya me lo puse, primo Eh, ahora puedo cargar 450 ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le prendí a la hoguera Ah, ¿con qué? No, no, no Traición, traición No me acuerdo ¿Qué compro? Pues la caña de pescar primero, ¿no? Diadema de Ah, mira La diadema de Berger Fuente de Portable de Luz Perpetua Órale Oh Ah, eso también nos sirve, eh Eso también nos sirve Las masmorras Voy por mazambar La diadema A ver la diadema ¿Qué hace? A ver la méndiga diadema ¿Qué hace? Comprar 620 Es como un gorrito, primo Un gorrito que trae Su lamparita Es como traer un gorrito Con lamparita Y ahora sí Con lo que sobra Nos alcanza justo Debray Justo Para la caña de pescar ¿Ah? Y para unos cuantos Cebos Búscalo Más vital No más Lo que has de Precisar No más Y olvídate De la Preocupación 8 9 9 4 A ver Tú la prendiste Esta cosa estaba apagada Y tú la prendiste Así que sigues siendo tu culpa No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy un oso dichoso, oso feliz, la abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Primo, primo, tú sabes que te quiero verdad primo, sabes que eres mi primo favorito verdad primo, así que quiero que tú tengas este escudo. ¿Por qué? El escudo de escamas de serpiente será tuyo primo, ya cuando matemos a otra serpiente, entonces yo tendré mi escudo, pero mientras tanto quiero que ese escudo te lo quedes tú. Hazme el honor primo, por favor, hazme el honor de aceptar ese escudo. Qué bárbaro el primo, qué bárbaro, no, no, qué porte, qué porte caray con el primo, vaya porte del primo. Y la aventura continúa. Amigos míos, por aquí se va a quedar este episodio del día de hoy, espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like en la parte de abajo si no te has suscrito. Te recomiendo muchísimo que te suscribas para que no te pierdas los nuevos videos que se van subiendo al canal, activa la campana de las notificaciones y sígueme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por ver este episodio, yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Ya! Hubiera sido tan bonito que se pudiera, hubiera sido tan bonito primo, pero bueno, yo tengo caña de pescar, tú tienes escudo, ya con eso, ya con eso primo, ¿qué más queremos? Un conejo, conejo. Es momento de descansar, me sentaré aquí en la chimenea. ¡Gracias!